¿Llegamos de lo que hace Claudia o de lo que le hace a Claudia? De lo que ha hecho. Ah, de lo que hace a Claudia. No, es que es bastante curioso este tema, repito, como de mitos que va generando. Yo tengo una relación estrecha con Claudia, la aprecio mucho, siempre la he considerado una amiga y también yo la veo como una aliada política, la respeto como presidenta municipal y en el rol que ha tenido. Le deseo mucho éxito, sé que ella incluso ha dicho que ella quisiera repetir, ir a la reelección, pues esa es una posibilidad, es un derecho que ella tiene, ojalá le vaya bien en la ruta política que ella tome. Pero en lo que esté en mis manos siempre trataré de ayudarla a ella como a cualquier otro actor político con el que yo haya hecho.